Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de... Uy, espera. Vengo acompañado de... Mi webcam. Y de Close to the Sun, por supuesto. Voy a guardar el micro, un poco el filtro este de mierda, para que aunque sea se vea poco. Aunque me interesaría ahora mismo tenerlo cerquilla. ¿Por qué no puedo hablar muy alto? Son las 9 y media de las ricas noches. Y empezar partida. La oscuridad del Hades. Rose, Rose, ¿estás ahí? Muerto. Vamos, Rose. Venga, Rose. Respóndeme. Rose. Vete, Obri. Ahora o nunca, Rose. Se acercan. Me estoy quedando sin puertas que cerrar. No me importa. Se ha ido, Obri. He llegado demasiado tarde. Se ha ido. Lo sé, lo sé. Pero le has hecho una promesa, Rose. Palabra de honor y todo eso. Si no te marchas ahora, se te llevarán a ti también. ¿Una promesa? Venga. Levántate y vete. La puerta del lado izquierdo. Vamos. Que se nos deprimen. Como recordé en el último episodio, pues murió la hermana. Se veía, se veía kilómetros que iba a morir la hermana. Se te veía, compañera. Se te veía. Pero la luz verde viene de allí. Ha dicho la puerta del lado izquierdo. Yo quiero la del lado derecha. ¿El cadáver de la hermana? ¿Es la hermana? No creo, no. El cristal no está roto y la han devorado ahí abajo, creo. ¿Se la comieron? No me acuerdo ya. ¿Ha pasado un día? No me acuerdo. No, se la comieron. ¿He visto que arriba hay más cadáveres? Se la comieron o algo. Bien. Sigue avanzando por el departamento de física. En cuanto me hayas sacado de aquí... No voy a ir a la sala de máquinas, Obri. ¿Pero qué me dijiste? ¿Qué me prometiste? Lo sé, Obri, lo sé. Y cumpliré con mi palabra. Pero mi hermana me ha pedido que haga una última cosa por ella. Tengo que hacer eso primero, Obri. La familia primero. Lo comprendo. ¿A dónde tienes que ir? Al teatro. ¿Cómo llego hasta allí? Mantén la puerta del departamento de física abierta mientras pienso en cómo guiarte hasta el teatro. Vuelvo enseguida. La puerta del departamento de física. Esta es la de descanso. Y aquella está cerrada. Tú dirás. ¿No se puede? Jo. ¿Tengo una colección? Ah, un recuerdo. ¿Son diferentes, no? ¿O son los mismos documentos? No sé. Nuevamente, electricidad y un vistazo al pasado. De gente experimentando con... Este paro de luz. Que acabó muy mal, obviamente. Para desactivarlo. Ah, digo, a lo mejor eso me reactiva aquella puerta de ahí enfrente. Va a ser que no. Joder, cómo brilla el papel. Nuestra pasión en los sectores ocupados previamente por el departamento de meteorología están llevando más tiempo del esperado. Esto significa que a partir de ahora tendremos que ser frugales con la instalación de nuestro equipo existente. Me temo que el departamento de meteorología está tomándose todo el tiempo del mundo para hacer las maletas. Es cosa mía. ¿O ha repetido la frase o yo he leído la misma frase que antes? Luego de todo que se viese paciente y correcto durante este proceso, ya podría necesitar su ayuda a finales de año con la distribución energética. Rata esta semana, van a llegar nuevos carretos de equipo y como todavía estamos en la transición, el almacenamiento se va a convertir en un problema. Mi oficina siempre está abierta, así que si alguien tiene alguna sugerencia o soluciones, que sepa si comparta sus propuestas. Seguir con el trabajo bien hecho. Se avecina en buenos tiempos. Investigadora Ada Archer. Espera. Esto lo escribió Aida. O sea, está en su despacho, su mesa o algo, se supone. Seguramente pondría Ada en grande rollo para saber que es de... Ah, coño, esto era un cable. Eso es un normal, digo, eh. Estaban experimentando con un palito ahí de rayos. Era un cable. Da un mal rollo que te cagas, chaval. Da un mal rollo que no te lo quieres tú ni creer. Pero yo digo, no parece, o sea, el rollo de las criaturas de este juego parece que el... Al igual como la gente que me puede matar, parece que simplemente se van a quedar en... En escenas de correr. O breves escenas en las que tengo que escapar. Tiene toda la pinta. Vale, Rose, creo que tengo la solución. ¿Estás ahí? Sí. Métame que no puedo entrar ahí. Ahora hay algo que arde. Oh, sí. Debe ser el núcleo del reactor. Está en la zona cero donde todo comenzó. Resulta que el fuego que encendimos no ha parado de arder. Lleva días devorando a Lelios desde el interior. No inhales sus gases, es altamente desaconsejable. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Sabes cómo podría colarme en el teatro? Sí, pero no te va a gustar. Vamos. Sorpréndeme. ¿Desagüe? ¿De dónde sale todo ese humo y el fuego? Por ahí. Pues vamos a tener que caminar justo hasta el centro de ese lugar. Odio este sitio. Y aún empeora. El núcleo del reactor está blindado, así que cuando bajes hasta allí el receptor dejará de funcionar. Tendrás que atravesar las llamas por tu cuenta. Voy a rastrear la energía exótica que se expande detrás de ti para ver si puedo contenerla. Es que tiene una voz entre... ...entre amigable y sospechoso. Vale. ¿Algún consejo de última hora? No te mueras. No te quemes. Casi. Física de la ley en el incidente del departamento de meteorología. Ha llegado a mis oídos que ayer martes por la tarde hubo un altercado entre miembros del departamento de física y del departamento de meteorología. Me he enterado también de que todas las lesiones ocasionadas han sido leves. No sé qué me avergüenza más. Si que los miembros de mi propio departamento hayan recurrido a la violencia tras buenas provocaciones o el hecho de que ninguno de vosotros parezca saber cómo dar un buen puñetazo. No os equivoquéis. Este ha sido el primer y último altercado que tiene lugar a bordo del heliofos a mi mando con mi investigadora principal. Me encargaré personalmente de lanzar al Atlántico al próximo gallito o gallita que aparezca. No me pongáis a prueba. El personal involucrado en la reyerta de ayer recibirá tareas disciplinarias para que el resto de la revolución, los que sabéis comportaros, tengáis unos baños relucientes durante las próximas tres semanas. ¡Bien! Voy a cagar el limpio. Y también la de Hada, por cierto. Ese documento también es la de la hermana. No hay ningún documento por aquí encima de los sofáres, ¿no? Y he pillado... Ah, sí, he pillado ya dos documentos. Asumo que ambos los de Hada. Esto no funca. Esta puerta quizás me lleva... Quizás me lleva ahí arriba. O quizás no, y solamente es una habitación cerrada. No hay aquí nada, ¿no? ¿Soy yo o hay alguien por ahí? Supongamos que no hay nadie. O sea, no abráis el núcleo, dejadlo sellado. Si estás leyendo esto, evacúa. Otro libro este de cuentos. Ese sí era un coleccionable también. Perfecto. Eh, otro símbolo de... Razer. ¿Lo que suena es fuego? Ah, y precisamente Chris me puso un comentario pensando... Diciendo lo que podía hacer eso. Y ahora se me ha olvidado. Bien. Eso se cierra... Pues entonces no. Esto se pone aquí arriba. Uno, uno, dos, dos, tres. Va en orden, pero duplicado. Vale, el fuego lo que suena. El fuego de la habitación de ahí al lado. Asumo que el código hay que utilizarlo en breve, ¿no? Sí. Normalmente me voy a dar los códigos por utilizarlo en... Muy pocos losos de tiempo. Mmm, un brazo. Vale. Uno, uno, dos, dos, tres. Bien. Palanca. No me inspira confianza en Ray dentro. Y me ha tenido en cuenta que se supone que esto es el núcleo y el centro... ...de donde provienen las criaturas. No tiene muy buena pinta que digamos. Y me ha tenido en cuenta que yo no sé qué coño pasa aquí. ¡Sí, ya no! ¿Puedo tirarme? Creo que sí. Vale. No puedo interactuar con nada de esta mesa. Ni con el cadáver. Ni con... Ah, vale. Ah, que lo ha hecho automático. ¿Es cinemática? No. Pero hay gente por ahí correteando. ¿En cualquier momento? ¡No! ¡No! Ah, vale. Tengo que me encierro, ¿eh? Vale, por ahí no. Solo hay cadáveres calcinados. Por aquí. Por esta puerta supongo. Donde rollo seguir las luces. ¡Oh, no! Hay que pasar con el tiempo. Vaya puzzle. Por aquí, ¿no? ¡Puta madre! ¡Ah, no! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Un poquito... En serio, lo escucho súper alto. Se ve una mierda. No he visto las críticas ni los comentarios de nadie todavía con respecto al juego. Me gustaría empezar a leer ya alguno a ver qué comentan del juego. ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Míralo ahí! Pobrecito. Quemado a punto de librarse. De pie junto a él, la medida que iba resolviendo ecuaciones en segundos que podrían haber dejado estancados a hombres inferiores durante semanas. Prácticamente podías escuchar los engranajes de su mente, Benny. Podías escucharlos como una fuerza de la naturaleza. Y te diré una cosa. ¡Obri! ¡Espera, espera! ¡Obri! ¡El último, ¿no? ¡Claro! ¡Está justo un poco más adelante! ¡Ahora te lo mando! ¿Pero qué tienes que hacer allí? Tengo que encontrar un cuaderno. Rose, no puedo ni imaginarme la tristeza que sientes y te envío mis más sinceras condolencias. Pero ya he salvado tu vida un puñado de veces. Creo que ya me toca saber de qué va todo esto. ¿Tienes razón? ¿Es la realidad ese tuyo? Lo siento. Estoy buscando un cuaderno que mi hermana escondió en algún lugar del teatro. Contenía su nueva investigación. Y le prometí que lo protegería. Todo el barco sabía de su genialidad. Incluido Nicola. Y ahora se ha ido. ¿Ya? Ya ha llegado el ascensor, Rose. Para cuando estés preparada. Que un evento de Pokémon ahora. Con respecto a la película. Y están dando por culo con... ¡Eh! ¡Ha empezado ya! Porque empezaba hoy a las 10, a las 9. ¡Ha empezado ya! ¡Hasta ya! ¡Muchas cosas! Me complace anunciar que gracias a vuestro trabajo duro y dedicación, volvemos al calendario previsto. Sé que ha sido un mes muy duro. Pero las últimas inspecciones del núcleo han indicado que todos los sistemas están activos y funcionando correctamente. Y que las contaminaciones se encuentran dentro de los límites aceptables. Sé que todos estáis tan emocionados como yo de tener a esa bestia preparada para la ejecución. Pero todavía tenemos que ejecutar unos cuantos diagnósticos antes de ponerla realmente a prueba. Supongo que el núcleo o la mierda está que se hace las cosas temporales, ¿no? Hasta entonces he reservado una parte del presupuesto para la noche de barra libre del jueves. Con solo mostrar el emblema del departamento de física en la barra del bar de vuestro agrado, tendréis bebida gratis hasta medianoche. Disfrutadlo. Os lo habéis ganado. Pero tampoco os pasa ahí. Os quiero tener preparados para la acción el viernes por la mañana. No queda mucho trabajo por delante. Pero vuestro esmero está dando sus frutos. Hada. This is the last one. Cien por cien. Ah, coño. Creía que eso estaba flotando. Ya no tenemos más documentos que buscar por aquí. Yo creo que este episodio acabe sin tal cual, ¿no? Creo que es muy pronto, ¿no? O puede que sí. Debe que ir a mirar por casualidad que antes me pareció ver que había... Ahí estamos. Otro comentario en mi vídeo del Tomb Raider diciendo Eh, espero con muchas ganas en el Shadow 2 de Tomb Raider. Sigo teniendo la puta tercera parte de la historia del Shadow 2 de Tomb Raider ahí en medio. Hay mucha gente que me lo dice. Eh, ¿pa' cuando el Tomb Raider? ¿pa' cuando el Shadow? Yo, después sigue el Shadow, ¿sabes? Que hay otro más. Yo que sí, que sí, coño. Que lo sé, que lo sé. Que lo sé. Que lo dejo aparte por los DLC, pero ya va siendo hora de... También tengo el de Seguiro ahí. Estoy editando ya. Y no lo acabo porque dura 15 minutos el audio, así que... Es un vídeo largo. Porque ese ya es el de la historia. Ya luego volveré... Ah, pues sí, ha sido rápido. El drama del Dioniso. ¿Cuánto llevo? Llevo 20 minutos, ¿no? 15. Llevo menos y todo. Otro capítulo más, ¿por qué no? La documentación es como mínimo hace una hora. ¿Alguna idea sobre dónde podría estar oculto este cuaderno? Es un teatro bastante grande, ¿sabes? Me temo que no. Pero en serio, ¿tan grande es? Vamos rápido al subtítulo. Ahora lo verás. Visualmente es la polla. O sea... O sea... Ya no es solo lo bonito que es. Sino, coño. El reflejo del mármol. Es la polla. O los reflejos de los... De los tonos dorados. De los metales. Es la puta polla. ¿Os imagináis? En serio, lo repito. Un puto Bioshock viéndose así. Tío. Que esto es la polla visualmente. La historia por ahora no parece la gran cosa. Entra dentro de lo normalito. No hay... Eh, otro símbolo. ¡Ah! Vale, no hay muchos coleccionables, parece. El doblaje en inglés no tengo ni idea, pero el doblaje en español parece que está... Currado, por lo menos, al menos, de los personajes. Eso es muchísimo. Las mejoras de la torre han requerido mi atención durante más tiempo de lo que esperaba. Espero no haberle hecho esperar mucho. En absoluto, señor. Sigo aprendiendo cuál es la mejor forma de moverme por el Helios. Hay tantas plantas, tantas cosas por ver. Bastantes, sí. Pero he guardado lo mejor para el final, querida. El gran teatro del Helios. ¿Vamos? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Se escucha el eco. Periódico. El famoso inventario de Caterla ataca de nuevo. Los barcos con control remoto automatizarán el transporte por el Atlántico Norte. Watercliff se prepara para lanzar una flota de 600 lanchos. Y va a decir, 6.000. Casi. Otro periódico. Watercliff tiene beneficio récord gracias a Nicolás Tesla. El audaz inventor amplia su empresa adentrándose en nuevos sectores. Afirmando estar hastiado por los cambios y las normativas cada vez más invasivas. Rail Station. Asumo que después habrá que correr muy fuerte y escapar por ahí. Like old times. De hecho, también, el tema de que se vea tan bien, no recalca tanto el hecho de que la mayoría de assets son los mismos. O sea, son copia y pega de todo. Las sillas, habrá dos modelos diferentes de sillas nada más. Lo mismo para las mesas. En el futuro corregiremos el pasado. Solo mantén tu promesa. En el futuro corregiremos tu pasado. ¿Arreglarán la muerte de mi hermana? Porque sería el símbolo ese. Macbeth. Ah, qué curioso. Acá la verá con la corona debajo. Un buen diseño. Vale, por la escra no se puede subir arriba. Pero, tío, es jodidamente... Madre mía, qué wallpaper te montas aquí. Moby Dick, un clásico. Las Miserables... Nunca he visto a Los Miserables. Y Moby Dick, ni la peli ni el libro. Tiene peli, ¿no? ¡Ah, no! Me vi la... De Moby Dick, casualmente, me vi la... Me vi en la que sale Thor, la que sale Chris Hemsworth. Esto, señora Archer, es el gran teatro del Helios. Vaya. Me alegro de que sea de su gusto. Este año tenemos una programación maravillosa. Hostia puta, chaval. Y si mira atentamente ahí arriba, aquel es su palco privado, desde el que podrá disfrutar de todas las horas. ¿Aquel que parpadea? Aquel solía ser mi palco, pero es mi deseo que se lo quede como regalo de bienvenida y como muestra de mi aprecio por su investigación. ¿Qué? No... No sé qué decir, señor. Es lo menos que puedo hacer. Y, por favor, llámeme Nicola. Gracias. Pero, ¿qué dirá la gente? ¿No chismorrearán? ¿Yo, sentada en tu palco? No es mío, ya. Y la gente siempre chismorrea. Me interesa bien poco. Vamos, te mostraré las vistas. ¡Claro! Hombre, te iba a decir. Estas vistas malísimas. Ve el teatro desde aquí. No ves una puta mierda, básicamente. Un palco privado. Quizá escondiste allí la investigación, Aida. The Three Opera Singers. Los recantes de la ópera. Tu vedas en el Helios. Juntos en el tu vedas. Para Tomás, mi mayor fan. Pórtate bien, Javier. Rollos gays. Nada ahí, nada ahí, nada ahí. Nada ahí. Por aquí tampoco hay ningún documento, ¿no? Pues será por esta la entonces. O por el túnel. Creo que se os ha caído el túnel este de ventilación, ¿sabes? Creo. Le falta la lámpara esta de araña. La típica está súper... Súper glamurosa y todo eso. He vuelto a retomar la lectura. Eso sí. Porque estaba atacado. O sea, llevaba el 48% del libro de... La sombra del viento. El nombre del viento, no. Ese no. Ese no se confunde. Es el nombre del viento de este... De lo todo español, que ahora no me sale el nombre. Que escribe el palacio de medianoche y... Y... No... ¿Cómo se llama el primero que yo leí? Suyo. El faro. El faro de no sé qué o algo así. Uh. Se viene. Verás. Es un gran oro actuar a bordo de Lelios. Gracias. Ludovica. Folleto de Lepetronova. Firmado. Siempre quise verla actuar. Está muerta. Ahora sí. Nope. Y al final he dicho... Dije, mira... Paso, porque a este paso no estoy leyendo nada. Literalmente. Y me he puesto con Stephen King. No recuerdo... Tenía un par de libros de Stephen King en el Kindle. No recordaba cuáles eran. Sé que uno es la niebla por curiosidad de... Porque recuerdo que vi... ¿No? ¿La niebla? Sí. La niebla y la cúpula. Que eran los que más conocía yo. Y rollo. Coño, a ver cómo es su versión libre. Ahora que conozco la versión serie. Que es la serie de Antena... Creo que era de Antena 3, española. De la cúpula. Me la estuve viendo un tiempo. Me vi la primera temporada. La segunda. Y la película de la niebla me encanta. Me flipa. A partir de ahí era simplemente cuestión de construirlo. Pero ya está bien de hablar de mí. ¿Qué puedes contarme, Eida? ¿Qué hay de tu familia? Tenías una hermana, si no recuerdo mal. Sí, Rose. Rose Archer. Y si te parece que yo soy testaruda... Espera a conocerla. ¿A qué se dedica? Es periodista. ¿Ah, sí? Entonces ella no me gusta. La mejor. Ya no me cae bien tu hermana. Y he cogido, no sé, dicho al azar... Tú. Porque eres el que no me sonaba. Y me estoy leyendo El Visitante. Y en dos días ya me he leído... Un tercio. Como el 30... Como el 30% del libro. La polla. Me gusta como... O sea, el libro desde el principio te atrapa. ¿Qué te...? Mierda de esta tengo en la mano. De la espada. Martes de septiembre. Quedio diario. Hoy Michael ha confundido nuestros bolet... Ah, botellines de cerveza y se ha bebido el mío. Solo he dicho y no hemos reído. Si vuelvo a hacerlo pisotear a la garganta hasta que tenga la traga tan atacada como los baños de Lelios. Aunque es un bechico y huele bien. Como lavanda y pescado. Más rollo, ¿qué? Madre mía, por meter intro... No. Uf, te la he jugado mucho, ¿no, compañera? Lelico, tema de teoría... Esperaré al final a ver qué... A ver qué giro dramático me mete. Porque Aubrey, el hippie que me ayuda... Me la lía fijo. O sea, clarísimo que ese tío me la lía. Tan claro como el agua. Para decir si la historia es buena o no. Por ahora me parece normalita. Sigo rescatando que el puto aportado gráfico es la polla. Aunque requiere de... De que se han pasado un poco con la iluminación. No podría agradecerlo lo suficiente. ¿Tiene tantas bombillas? ¿Tienen tantas bombillas encendidas? Quiero decir que no hay ningún arroyo roto o muy poca. Yo creo de verdad que estamos persiguiendo... Se sobrecarga esto un montón. Solo falta la chispa final. Espero que Lelios nos proporcione los recursos necesarios para encontrarla. Porque cuando lo logremos, habremos cambiado el mundo para siempre. Por cambiar el mundo. Por cambiar el mundo. Busca la investigación de Ada en su palco. En la silla. Había pensado debajo de la silla. Vaya, aquí. Ups. ¡Oh, vaya! Encima de su mesa. Casi. En la entrada, ¿no? En los libros de la entrada. Como esté aquí. ¡Oh, vamos! Encuéntralo mientras voy a otro departamento de laboratorios. Te daré una pista. Está en el centro de la acción. Claro que sí. ¿Y me vas a dejar que me apañe yo sola con eso? Diviértete. Elevator Kikar. ¡Ah! Centro de la acción. ¡Joder! ¡Aida, ahora te entiendo! Claro, porque no era mejor que darle un puzzle a una persona donde haya asesinos. Claro. Yo me encierro aquí en mi cuarto. O sea, en mi casa. Llena de... Porque por fuera está rodada de zombies. Papá, ¿dónde está la escopeta? ¡Ah, hijo! Donde el rayo de luz al alba ilumina el reflejo del espejo en el centro de la acción. ¡Tu puta madre que me matan! ¡Puzzle! ¿Te jodes? Claro. Es lo único y lógico que tiene esta mierda. Eso y que Aubrey me la valía. Y que el sonido quizá está muy alto de base. Aunque yo lo baje, el sonido me parece altísimo de base. O sea, lo tengo a cuatro. Ahora mismo, por ejemplo. Coño, ¿esto que te baja aquí abajo directamente a...? De acuerdo. Centro de la acción. Coño, casi. ¿Por el suelo? ¿Has probado a caminar? ¡Uh! Es verdad, esto es un barco. Todavía se puede hundir. Asumo que la solución de esto será hundir el barco, ¿no? ¿El piano? No jodas. ¿Sabe que se toca el piano? ¿Se toca el piano? ¡El gran Fabrier! Sí, que es francés. Es alemán. Italiano. A la encantadora Lucy, a bordo del Helios, con toda mi gratitud. F Fabrier. ¿El gran Fabrier? Bonito bigote. Pues Fabrier está muerto, ¿eh? Otro símbolo de Razer. A ver, sería tan fácil como subir, tener piano y subir arriba, ¿sabes? En la vida real. En un juego de verdad. Debería poder hacer eso. Tener un salto decente. No esto. ¿Eh? ¿Eso qué? ¿Eh? Eso no es saltar. Es replegar un poco las rodillas. Hija de... No saltas, cabrona. Vale, si yo fuera una investigación súper secreta, ¿dónde me escondería? En el culo de alguien. En el suelo, en la rapilla del suelo. No bajes. No bajes que no he investigado. Ah, se replica. No bajes. No bajes. No. No cierres. ¿En serio? Tal cual, aquí. Ah, ah. Ada Archer. ¿En serio? ¡Hostia puta! El puto loco. Tío, pero no le escuchas llegar, ¿o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Recuerdas lo que hiciste? ¡Te vi en el baile de máscaras, Rose! ¡Todo esto es por tu culpa! ¿Alguien pintó flechas? Seguramente ella en el pasado. Fast. ¿A dónde ha ido? ¡Ah! No aparezcas delante mía, no aparezcas delante mía. Ni si tu culo apareces delante mía. Aquí ni flecha. ¡Ah! Let's play. ¡Uy, tu puta madre de Dios! ¡Todo esto es por tu culpa! ¿Por qué abre mira por dónde ponían vamos a jugar? ¿Por qué abre mira por ahí? Slow. How do you want to die? ¿Cómo quieres morir? ¿Por ahí he venido yo? ¡Oh, shit! Buenísima. No es él, no es él, no es él, no es él, no es él. ¡Ah! Dime un par de cuchillos clavados. ¡Podrías coger uno! ¡O todos! Verás. Tío, verá, tú vas a salir rollo... Like him. Como él, como ella Va a ser, va a salir de... Yo qué sé Ay, tu puta madre Métete por ahí Pero, pero métete por ahí Va a salir, va a salir Soy yo el que hace ruido Por aquí Bueno, pues el tema de Stephen King Ya que estamos hablando de... Viendo terror Que si todos sus libros son así La verdad es que empiezan muy interesantes Porque a menos la introducción me parece la polla Que arrecen al poli Ay, que no, que ese no era yo Que era otro Me gusta el inter... O sea, los pone muy interesantes O sea, sé que me han enganchado Me han enganchado desde el principio Lo he hecho bien Bien Ah, hola No te reconocía ¿Por aquí? No sé, tiene luz verde Eso siempre es bueno La luz verde es amiga ¿He dado la vuelta? He dado toda la vuelta Soy un puto genio Es que digo, a lo mejor este hombre es obri Esa flecha está para engañar ¿Qué hija de puta? Mierda Mierda Y me morí Muerta Se está quemando Se quema Arde, hijo de puta Arde, desgracia humana No escapes Cáete y mueres Tuma Murió Ha muerto Ha muerto Ha muerto 100%, está 100% muerto Eh Ha muerto Aunque no tiene la misma voz Eso sí Sí, obri Tengo el cuaderno Y me he topado con Ludwig Oh, no Estás bien Estoy bien, obri Por suerte Ludwig se ha calcinado Así que tenemos un problema menos Vaya Una buena noticia Después de otra ¿Qué viene ahora? La noticia mala Me he perdido Creo que hay un ascensor por aquí Pero no sabría decirte con seguridad Está demasiado oscuro ¿Cómo? Ajá Ningún problema Echa un vistazo a las luces a tu alrededor Y dime cuándo empiezan a parpadear ¿De acuerdo? Claro Rollo, va a ponerse a apagar las incendelas ¿Pasa algo? No Nada Espera Ahora, obri ¡Ahora! Ajá Aquí está la cubierta 66 Punto siguiente Mandar de ese ascensor Fantástico, obri Gracias otra vez Por todo Voy a cumplir mi promesa No tienes ni idea De lo bien que suena Espera Voy a ocuparme de las puertas ¿No se habrán echado dos de los laterales? ¡Eh! Otro símbolo de Razer No sé qué coño significa Me hace gracia verlos ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ugh! ¡Qué asco! Hay un cadáver de un hombre crucificado en la pared del ascensor ¿Hay algún otro ascensor que me puedas enviar? Prefiero no tener que... ¡Es... ¡Es el único! ¡Oh, por Dios! ¡Es el único, Rose! ¡Por Dios, no me sientes que Mickey ahora! ¡Odio este sitio! Odio mucho este sitio Por lo menos lo dice Muchos personajes en este tipo de juegos no hablan y no dicen nada Por lo menos ella dice Me cago en la puta Me faltan insultos Gracias por hacer esto Rollo, me cago en la puta Pues si acabamos un episodio O sea, rollo otro capítulo del juego Lo dejamos aquí Aunque se quede un poco cortillo 35 minutos que son ya las 10 y media Más que nada Bueno, 10 y media, 10 y cuarto Pero como no sé cómo te largo Puede ser otro siguiente Otro episodio más Prefiero asegurarme Aunque se quede este episodio corto Para subirlo hoy Hoy... ¿Qué es? Hoy el lunes, ¿no? No, hoy había One Punch Man Hoy en Marte Qué poco me gusta One Punch Man Qué hijos de puta Qué... Me da rabia lo mal animado que está eso Me da mucha rabia lo mal que está hecho Me da mucha rabia Porque el listón lo tenían... Si el tope es mi cuadrito que envuelve mi cara Aquí está One Punch Man temporada 1 Aquí arriba One Punch Man temporada 2 Está... Aquí abajo What a decepción Así que, nada gente Como siempre, he preguntado el vídeo No habéis votado si ha sido Y mañana haremos algo más larguito Y si no me equivoco Sí, esta vez sí De verdad, en la buena Terminamos el juego Close to the Sun Para ir empezando con Katana 0 Adiós 2